Buenas noches muchachos, especialistas del Hospital del Ministerio de Gobernación trasladó al bebé raptado hasta su casa ya en condición estable de salud. La mamá del menor se muestra optimista con el proceso iniciado ayer en los juzgados pero pide ampliar las investigaciones porque asegura que existen más personas involucradas. Mario Medrano nos amplía. En este vehículo propiedad del Hospital Carlos Roberto Güembes, Betsael Orozco Flores, bebé sustraído y recuperado hace tres días, fue llevado en brazos de su madre hasta su casa en el barrio Leningrado. ¿En qué condición viene el niño? No, en perfecta, perfecta condición. Gracias a Dios, verdad, él ya está bien. Viene con tratamiento para la casa pero ellos lo recibieron con una anemia, neumonía, tiene dermatitis en la piel y estaba un poquito desnutridito pero ya con la atención que le dieron y medicamentos, él ya gracias a Dios ya está bien ya. Sí, y lo agarra, lo agarra bien, pero como le estaban dando lechita de fórmula entonces él siempre le hace falta hacer la leche. El juez Henry Morales admitió la acusación en contra de Guanqui Monge y Tupac Murillo. Acusados de secuestrar al bebé Betsael Orozco, Mario Muñoz Arias y Juana Monge fueron señalados como cómplices y Ana Guadalupe García fue señalada por encubridora. Los cinco procesados permanecerán en prisión hasta la audiencia inicial a celebrarse el próximo 25 de julio. No creo que solo hagan estas cinco personas, hagan estado en todo eso que armaron, eso fue, como te digo, planificado, me imagino, la salida, las entradas y todo. Dicen que salió por emergencia también, tuvo que haberle dado de salida a algún vigilante la salida. Marionela, las autoridades del hospital en cierto momento como que se molestaron de la presencia suya en el hospital. Sin embargo, ¿cómo ve ahora eso de que tres de los trabajadores de ese centro hospitalario estén involucrados en el caso? ¿Y lo vieron su sufrimiento? Sí, ellos sí se molestaron realmente, ellos, es más, me dijeron, en un tiempo me dijeron, ah, me dice ya, usted ya más que todo ya es huésped de aquí, me dijeron. Y un día, una doctora un día se me acercó y me dice, este, él me dice, ¿qué ha pensado? Me dice, ¿qué ha decidido? ¿Se va a quedar o se va a ir para su caso? Entonces yo lo tomé como que a lo mejor les estorbaba. La familia prepara una celebración religiosa para dar una cordial bienvenida al bebito. Con imágenes de Larry Pérez Orozco les informó Mario Medrano.